bueno la anguila anguilla anguilla ahí tenéis anguila anguila es una especie facilísima serpentiforme parece una culebra pero es un pez y lo más curioso bueno es que es migratoria es migratoria y la reproducción la hace en el mar concretamente la hace en el mar de los sargazos y las larvas las arrastra toda la corriente del golfo arrastra las larvas los lecto céfalos que tardan dos años en venir llegan a las costas europeas y africanas se transforman en angulas transparentes y buscan los ríos para subir a engordar a criarse hasta que llega el momento de volver a migrar hacia hacia el mar para reproducirse sólo se reproducen una vez y bueno pues lo más curioso es eso el tema migratorio está en regresión fruto un poco de la explotación de pesca y comercial y por supuesto pues de contaminación y de que no dejar que los ríos lleguen al mar imposibilitar un poco las migraciones el siguiente que tenemos ahí es el lucio es ox lucius es un pez de origen centro europeo exótico catalogado como invasor muy depredador muy depredador si veis la boca parece el pico de un todo todo llena de colmillos de dientes afilados y captura a cualquier cosa que se mueva aunque está especializado sobre todo en comer peces bueno se introdujo en los años 50 por parte de licona fue una introducción legal la hizo el propio gobierno digamos y se introdujo en embalses grandes pensar que fue una época en la que se construyeron embalses muy grandes que se modificaba mucho el hábitat que desaparecían las especies autóctonas se creaba un hábitat muy grande ahí muy diferente unas extensiones muy grandes de agua sin corriente donde desaparecían las especies autóctonas en muchos casos y se le pretendió dar un poco un uso deportivo a esas zonas entonces se introdujo el lucio se introdujo black bass también y el problema es que ha salido de esos ambientes se ha metido en algunos casos en ríos y está depredando sobre especies autóctonas que han evolucionado sin un gran depredador en nuestras aguas con una poca presión digamos de depredación el siguiente que tenéis es el sander lucio perca sander lucio perca se distingue bastante bien porque tiene colmillos sobre todo unos los dos caninos de arriba y dos caninos de abajo muy desarrollados más que el resto vale y luego la aleta la dorsal es dividida esta partida parecen dos dos sales y tiene puntos negros puntos negros tienen manchas eso es lo más indicativo para para distinguirla bien a veces aparece un poco como franjas oscuras desde el dorso así un poco difuminadas hacia abajo pero vamos los dientes en lo más significativo y la dorsal es una especie centroeuropea se introdujo ilegalmente en cataluña hacia los 70 al 80 y fue a partir de los años 90 cuando dio el salto al ebro conquistó toda la cuenca del ebro y luego posteriormente la gente ha empezado a repartirla por ahí en embalses de toda españa para pescarla toda españa y portugal vamos actualmente está prácticamente en todos los muchos de los grandes embalses de las principales cuencas el año pasado por ejemplo ya o la anterior se metió ya en extremadura saco ya está en andalucía está en portugal ha colonizado todo el tajo y bueno pues poco a poco sigue avanzando es una especie que se pesca deportivamente que cuya carne pues es bastante apreciada en centro europa y bueno desde él parece un poco como merluza un poco insípida pero se come se come entonces pues ha favorecido también el hecho de que se vaya soltando por ahí es un pez que se hace bastante grande que alcanza 7 8 kilos tranquilamente aunque lo normal es que tenga pues en torno al kilo y medio dos kilos vale son pesos los pesos más habituales suele vivir en zonas muy profundas entonces en los ríos nuestros ríos pues la verdad que no tiene mucha cabida salvo en los grandes como el ebro por ejemplo o el tajo y en zonas de embalse en zona de más en nosotros pues aquí en valencia en el jucar por ejemplo está en los embalses porque quiere zonas muy profundas huye de la luz solar el suele alimentarse de noche o a la caída de la tarde o muy temprano en la mañana es muy lucífuga tiene unos ojos preparados para cazar de noche y además es carroñera también come peces muertos no sólo vivos luego tenéis la perca fluvia tilis que es la perca europea es otra especie que viene del resto de europa que también llegó a cataluña los años 70 80 bañoles algunos embalses de pirineo y que hace muy poco que ha llegado al ebro y ha tenido una expansión fulminante por todo el ebro ya ha llegado hasta la cabecera entonces bueno todo parece indicar que va a seguir colonizando un poco igual que ha pasado con la lució perca porque se pesca a pesar de que no es un pez grande es un pez de 20 a 50 centímetros de longitud no es un pez grande pero su pesca es bastante particular bastante popular y tiene gran abundancia parece que es muy prolífica y donde se adapta bien cría mucho el ebro se ha minado y todo parece indicar que va se va a expandir ilegalmente la gente va a seguir repartiendo por ahí la perca y que va a aparecer en el resto de la península en el plazo de aquí a 10 años es un pez bastante fácil de distinguir porque es verdoso con franjas negras con la aleta dorsal dividida como pasaba así con la lució perca bastante ponzoñosa la primera dorsal pero la parte de las aletas del abdomen debajo la tanto la anal como las pectorales como las ventrales tanto la anal como las ventrales tienen un color rojizo un color rojizo entonces se distingue muy bien de la lució perca por ese color rojizo y luego si le vemos la boca pues ya no hay duda ninguna porque la perca tiene dientes muy pequeñitos mandibulares como si fuera lija que raspa mientras que la lució perca hemos dicho que tenía colmillos con los cuatro caninos muy desarrollados micrópterus salmoides el black bass ahí tenemos el black bass es una de las especies introducidas más populares para la pesca deportiva procede de norteamérica se introdujo igualmente que igual que hemos comentado con el lucio en los años 50 se introdujo legalmente por parte de licona en los embalses el problema es que la gente los ha sacado de los embalses para pescarlo obviamente los ha introducido en todo tipo de ríos lagunas y demás aparte de lo que se haya podido expandir él y es súper depredador tiene una boca enorme ataca todo lo que se mueva y le quepa en la boca yo he sacado haciendo contenidos estomacales viendo lo que habían comido he sacado de todo serpientes tortugas ratas cangrejos peces por supuesto comen todo lo que pillan libélulas todo lo que se mueva y les quepa en la boca claro son muy agresivos muy muy una pesca muy atractiva una pesca deportiva muy muy atractiva pero imaginar el desequilibrio ecológico que promueven no que propicien a donde entra un black bass es difícil que quede otra cosa bueno para distinguirlo pues bastante fácil la boca enorme abre una boca que se abre tanto como es su cuerpo de alto luego tiene una franja oscura que le recorre todo el flanco y muchas veces se aprecia un poco a partir del ojo un poco franjas así que como si fuera radiales que parten del ojo vale hacia hacia el operculo pero bueno básicamente la franja esa del flanco lo que más suele llamar la atención nada se parece bastante bueno se parece un poco la fisonomía recuerda un poco a la alubina aunque la alubina suele ser más plateada para distinguirlos entre los dos si tuviéramos duda el preopérculo el preopérculo el black bass lo tiene bastante recto mientras que la alubina lo tiene muy aserrado te lo tocas y te cortas y la alubina por supuesto va a aparecer en ambientes ligados al mar lepomis gibosus la percasol la percasol es otro centrárquido que también procede de norteamérica del mismo sitio que black bass ha evolucionado con él y bueno es muy fácil de distinguir porque tiene un colorido que no cabe duda con ese ocelo además hay en donde acaba el opérculo y es un picho pues bastante malo también ahí donde lo veis pequeñito no se hace muy grande pero también es bastante molesto es bastante depredador no como el black bass por supuesto que se lo zampa todo pero sí que está pues cría bastante en ambientes de agua cálida y someros y ejerce predación sobre alevines y puestas de otros peces entonces bueno también es molesta también invasora y esa está introducida ilegalmente probablemente por acuariofilia por gente que la tendría en algún acuario lo que sea y la soltaría por ahí se ha expandido por toda españa la siguiente especie ya tenemos ahí al valencia hispánica el samaruc es una especie que tenemos en valencia endémica de la comunidad valenciana provincia de valencia y castellón y una pequeña población en el delta del euro en tarragona es un pez bastante fácil de distinguir es de pequeño tamaño máximo una cosa así unos 7 8 centímetros máximo y si os fijáis en la aleta dorsal y lana están muy atrasadas y son muy redondeadas fijaos en la cola también que forma como un abanico es muy redondeada vale entonces es bastante fácil de distinguir está catalogado como en peligro de extinción no se puede pescar ni tener ni nada de eso y su principal amenaza pues son las especies exóticas sobre todo black bars que es la que más se lo come algo de destrucción de hábitat y luego competencia por parte de la gambusia que es un poco un pez homólogo pero de eeuu que ha sido introducido para combatir los mosquitos y que bueno compite por el alimento el afánius iberus es el fartet es otro pececito pequeño afánius iberus en concreto vive en todo el levante ibérico mediterráneo porque en el atlántico encontramos a otra especie antes se catalogaba todo lo mismo pero en el atlántico andaluz aparece afánius beticus una nueva especie se parece mucho es muy difícil distinguir entre ellos a simple vista son peces más pequeños aunque el samaruc son chiquitines chiquitines son un poco pues los depredadores de mosquitos que teníamos en nuestra costa hasta que llegaron las especies exóticas y contaminación y demás es una especie que está catalogada en peligro de extinción aunque es cierto que sus poblaciones funcionan bastante bien gracias a que tolera aguas hipersalinas entonces en las salinas por ejemplo solo vive esta especie y no tiene competencia con otras con lo cual la verdad es que lo lleva bastante mejor que el samarú muy fácil de distinguir sobre todo pues los machos tiene un color así azuladito violáceo con algunas franjas verticales y las hembras tienen manchas negras la boca es supera tanto macho como hembra la boca es supera claramente porque depredan mosquitos están especializados en comer mosquitos y bueno pues eso bastante fáciles de distinguir con lo que los podríamos confundir más fácilmente es con la siguiente especie con gambusia holbrooki gambusia holbrooki que es como he dicho antes el competidor de nuestros pequeños ciprinodontidos es el mosquito fish que se dice en inglés y es una especie exótica importada de eeuu a todo el mundo para combatir enfermedades como el paludismo para combatir a los mosquitos se come tanto las larvas como los adultos que van a poner los huevos al agua se reproducen un montón son ovovivíparas o sea paren a las crías ya directamente ya formadas y durante toda la época cálida están criando con lo cual se llena cualquier sitio si es propicio se llena enseguida de un montón de gambusias y compiten y desplazan a nuestras especies donde entra gambusia en un hábitat con chamaruc o con fartet acaban desapareciendo o siendo muy escasas las especies autóctonas desaparecen y se adueña la gambusia k Gracias.